Hola amiguitos y bienvenidos al tercer episodio de Gears of War 2 Que nos quedamos aquí en las entrañas de la tierra Tenemos que ir a buscar a Carmine Que el hombre se desvió en la caída Vamos a ver por aquí cosas Vale Pero hay una caída, quiero ver si se puede subir Vale, tenemos dos caminos Voy por aquí, por el superior Es que no sé si yo voy por aquí Dominique va por el inferior O no ¿Dónde estás? Por aquí Vale, él creo que ha venido por aquí Pues vamos a ver aquí Recordemos que... Dejamos a Dizzy Dejamos a Dizzy peleando contra un bicho horroroso A ver... No sé dónde está Dom Es que yo creo que me lo he dejado allí en el principio, Bruno Estos han pasado de frenada Vale, creo que toda esta zona está Para hacer un poco el turismo Dom mueve el culo, tío Vale, veo disparos por allí Así que por allí tiene que estar Ah, está Dom Vale, vale Ha venido aquí un poco a saco Vale, he venido muy arriba Veniendo hasta aquí Así que... ¡Ay, quieto! Vale Vale Balas, perfecto Siempre hay que hacer un pequeño repaso Para... Conseguir munición No está de más ir con el arma de los Locus Porque siempre hay mucha munición de ese arma Aquí está Carmine Sargento Lo... He conseguido Muy bien, novato Control Aquí Delta Tenemos a Carmine Pero parece que Echo 5 está fuera de combate Vamos a adentrarnos más en la hondonada Los mapas del túnel indican que hay un acceso directo a unos 30 metros Pero... Señor Allí hay un muro ¿Qué pasa con la excavadora? Creo que está estropeada, señor Jack, mira a ver qué puedes hacer Vale, pues... Hacernos un huequito Más locos Deternos mientras Jack arregla la excavadora 10 rampas ¿Qué pasa con laоЯre? ¿Qué pasa con la Kince? Ah, se me han casquillado Ojo, ojo, ojo Es que vienen también por aquel lado, joder Dios mío Gracias, pero aquí hay un montón de balas Y poco más, venga, vamos para allá No necesito más munición por lo que veo Pues como os conté el otro día, me apetecía un montón Seguir con Geys of War, sinceramente Es un juego que no requiere mucha Prácticamente nada de atención a la historia y tal Y es acción por acción Vamos allá Soy demasiado hombre para llevar protección Hay que ir hasta donde haya una cobertura Porque si no Vale, allá hay que ir a ayudar, supongo Ah, se me ha vuelto a casquillar, joder Bueno, ya hay que ir a casquillar, joder ¡Ah! 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 ¡Burr! ¡Aplausos! Esto me sirvió. Delta, aquí Control. ¿Me seguís recibiendo? Recibido, Control. Hay un poco de ruido, pero te recibimos. Estamos detectando importante actividad sísmica bajo la ciudad de Lima. Te recomiendo que lo investigues cuando puedas. Afirmativo, Control. Nos pondremos en ello. Gracias, Delta. Ten cuidado. Ah. Sobre María. ¿Sí? Tengo noticias de que recientemente han atacado numerosos campamentos de supervivientes y muchos de los refugiados se han escondido bajo. Aunque la posibilidad es remota, quizá María haya huido también allá abajo. Estaré al eje. Gracias. Claro, Control. Cierro. Bien, retirémonos. No quiero ese pedazo de arma, ¿no? Tiene pocas balas y prefiero precisión a potencia. Aunque luego nunca apunte bien, pero lo prefiero. Vaya. No creo que este lugar sea estable. Quizá no, así que sigue avanzando. ¿Qué sabes sobre estas cosas brillantes? Tengo pinta de botánico o qué. Es algún tipo de... ¡Infames! Creo que está muerto. Madre mía, los infames. Estos aparecían en el 1. No sé si lo recordáis. Que son rápidos, pero bueno, tienen muy poquita vida. Y se les mata enseguida. Mira, aquí tienes una Lancer. Por si acaso. Para que puedas avanzar, básicamente. No, qué tonto soy. Estos son para cubrirse. Control. ¿Tienes información sobre esta cosa? Parece una serpiente o un gusano enorme de piedra. Según los últimos datos de inteligencia militar, se trata de un gusano de piedra. No sé si será peligroso, pero es una criatura de cueva que se alimenta de plantas. Vale, pues hay que guiar al bicho. Efectivamente, tenemos que llevar nuestra cobertura. Tirándole plantas. Para tener siempre una cobertura. Mola, 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 la verdad. Vale. Es eso, intentaron implementar alguna mecánica nueva, en plan... Con disparar y cubrirse, ¿qué podemos inventarnos? Ram, recordad el jefe final del primer... Del primer game software. El general, general, capitán, general creo. General Trump. Vamos. Vamos. ¿Hacia dónde vamos? Eh... Para abajo. Uy, el novato tirada a la izquierda. Yo seguiré por la derecha. Bien. Lo dicho, tengo que empezar a tirar plantas para que avance el bicho este. Entonces, vamos. No. No, no. No. precisión me voy a acercar a ver estoy pensando en que ellos no sé si pueden tirarme alguna planta o algo así para que avance el bicho o juntar toda la testosterona posible que tenga e ir a por ellos ala hecho vamos a tope arriba por aquí son antikers efectivamente se ha abierto ese camino voy a ver que hay por aquí a ver si hay algo interesante como granadas efectivamente hay un poquito más de munición vale nada voy completo así que perfecto seguimos y vosotros tenéis algún juego así fetiche que no tenga una historia muy profunda y que simplemente juguéis porque os desestresa o os gusta la sensación de acción o yo que sé conozco gente que lleva como más de 800 horas a The Binding of Isaac yo mismo llevo un montón de horas más de 500 a Euro Truck Simulator que no tiene una historia y simplemente me relaja los Gears of War son un ejemplo de juegos que no tienen una gran historia tienen historia pero puedes pasar completamente de ella y divertirte prácticamente igual y siempre yo siempre aconsejo jugar al Gears of War siempre con un amigo es mucho mucho más divertido o al menos es como yo siempre lo he jugado o sea es ¿Dónde? que me he ido ahí muy a saco me he cogido ahí he matado a uno que me iba a lanzar una una granada y ha sido la mejor decisión del día Carmine podría haber francotiradores en la zona ¡Cuidado! ¡Ah, sí! de hecho hay un francotirador efectivamente ¡Ah! vale vamos a cambiar de arma que no yo os sigo diciendo que es de mis preferidas es esta de los Locus porque tiene una potencia de fuego brutal y se puede tener una precisión muy buena con ella en los sacos de arena ¿no? de hecho es lo que tienes No, no llego Explosivos de los locos O sea, ahí puedo disparar y Podría haber hecho eso desde el principio Y yo como un pringado Bueno Venga, yo voy por la izquierda Antes he ido por la derecha, ahora por la izquierda Venga Vale, tenemos ahí un rifle francotirador Esto es clave básicamente ¿Alguien necesita unas prácticas de francotirador? Ahí va uno Dios mío Ahí va otro, vale Es que intento adelantarme Como el Nobrewatch, por ejemplo Pero aquí tienes que darle justo cuando están en el medio ¿Qué os pasa? Bueno, pues cuatro, no está mal Esto ha sido básicamente para Para entretener unos ratos y una gilipollez Poder el rifle francotirador aquí La verdad es que esto de estar En el vientre de la base enemiga Bueno, de la base De su territorio, ¿no? Al fin y al cabo los locos no son alienígenas Sino que ellos vivían bajo tierra Ojo, ojo Bueno, necesito un compañero aquí que me ayude Ah, rebota Ahora sí Wow Vale, aquí Vale Vale Es que no reacciona bien esto Cojona Te das a coger el arma Y no tiene que estar justo Bueno, no llego a Dom ni loco Ni locust No llego a Dom ni locust Dom, compañero Dom He muerto Solo muerto Y aquí tenía un compañero Maldito Carmine Maldito Carmine Vamos a ver Cierro los agujeros de emergencia más rápido Lanzando granadas dentro Sí, esto lo aprendimos en el primero Uf, desde esta zona Vale Vale, pues hay que ir un poquito más errante Rápido Y ya sé que me tengo que acercar más A ver A ver Vale Granada Me pongo su retaguardia Me he venido muy arriba Me he venido muy arriba Me he venido súper arriba Súper arriba Llevan dos veces que muero en esta zona Me cago en la mar Dios mío Esto es mi Vietnam Revíveme Que estoy entre ellos ¿Sabes? Voy a salir por la puertecita A ver si puedo Bueno Segundo intento fallido Vamos a la tercera Se suele decir Que va la vencida A ver si es verdad Vaya que vaya cagada La virgen Vamos a ver Realmente la zona no es difícil Lo que pasa que he ido muy a saco Esta segunda vez he ido Súper a saco O sea Corre un poco ahí Como el poci Ay Vale Ahora sí puedo cogerla Voy a esperar a que Ahora De hecho podría Gírate Vale Fuera No voy a cometer el mismo error Creo Supongo No Sí Pues sí Sí lo voy a cometer Sí lo voy a cometer Tengo a otro Vale Vete por aquí Vete por aquí Es que hay otro ahí Joder En los acos de arena Muele, patea suelo Habíamos visto que He tirado justo una granada ahí Sabiendo que iba a aterrizar ahí He hecho un poco de trampa Pero en el amor y en la guerra Y en el cluedo Y en el riz Todo vale En el cluedo Vale Sí Pues que hay más tío Pues tengo que ir a por Aquí hay dos de estos ¡Ah! Madre mía Un tíker Un tíker Un tíker Es lo que nos tiene aquí Cautivos Vale Los boomers fuera Vamos corriendo Uy Vamos corriendo por aquí La mierda que tienes cerca Es siempre la peor La mierda que tienes cerca No pueden expresarse Como una persona Normal y corriente Sí tío ¿Quién se te iba a imaginar? La mierda que tienes cerca Es la peor Dios mío Pues vamos para allá Uff Recibido Los eliminaremos Desde aquí Vale Son demasiados ¿Quién? Ah Que detalle Tengo otra Tengo otra Se estamos ayudando A avanzar bastante La verdad Hostia El gusanaco Al rico gusano Creo que hemos encontrado Nuestra agilidad Sísmica Control Aquí Delta Control ¿Me recibes? Control Estamos muy abajo Fuera lo que fuera Se ha ido Vamos Vale Llevo granadas Perfecto Vale Creo que voy Voy servido Vamos allá Revelaciones Revelaciones Alarmantes Hay una cosa Que aún no entiendo Los locos Llevan aquí Toda la vida ¿O qué? ¿Quién sabe? Había un tiempo En el entrenamiento Básico Si es que ni ellos Es que ni los protagonistas Se interesan por la historia ¿Quién sabe? Me da soda Vamos a matarlos Por mí Como si comen mierda Y se mueren Dios mío Es como Punxeder La inteligencia Creo que no me equivoco Al decir que esa prueba No es nada Le preguntaba Si es donde Erdían Carmine No 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 Vale Simplemente se ha abierto la puerta A los locos Ha sido matar a los grandes Y los pequeños Se han ido Solos Sin Bueno También los pequeños Eran inalcanzables Prácticamente ¿Qué es esto? Vale Pistola Gorgon Tiene un cargador Relativamente pequeño No Esta no me gusta No me gusta Me gusta más esta Es que esta La primera Ah no Pistola Oh Perfecta Vale Vale Tengo tres armas Interesantes Tengo la Gorgon Esta Que dispara bastante bien Pero para ser una pistola Es Tiene una repetición brutal Vale Emblema de los locos Aquí verde Los locos tienen su propia versión De las placas de identificación De la CGO Acabo de encontrar un colgante de hierro Con una cadena de plata Así que o controlan a sus soldados De una forma similar a nosotros O tienen muy mal gusto Para las joyas Me inclino por esto último Verde El rubio del primero Que es un cachondo Creo recordar que el rubio del primero De momento no nos hemos encontrado Ni con Cole Ni con Verde aquí Que tienen por cierto Creo Creo Que tienen su propio juego Que lo jugaremos aquí también en el canal Poco a poco Toda la saga Menos el 4 Que aún no lo tengo A ver A ver No me gusta esto Me cago en la mar Que no quiero llevar un Franco tirador Venga vale Ah que aquí Aquí es donde tenemos que disparar Al Para que A él Le vaya avanzando El El gusanete Vale Perfecto Hijo de una Diana Pero no No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vamos ahí, hombre No huyas, no huyas, no huyas Dios mío Vale, entiendo que hemos abierto tanto su puerta como la nuestra Vale, nada por aquí, nada por allá, vale No me gusta nada de francotirador, eh Bueno, aquí me va a venir muy bien Es decir, no me gusta, pero me va a venir muy bien Vale, pues podemos avanzar No, 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 no Ya puedo salir de aquí, perfecto Ahí hay un Un boomer Vale, les estamos abriendo un paso, perfecto Una bala Una bala, una muerte, perfecto Vale Ahora aquí podré ir a cambiar de arma, seguro Espero, espero, espero de corazón poder cambiar de arma Wow Va, estoy sin arma secundaria, joder La inspiración en depredador Es, es, es Obvia El gusanete Pfff De aquí han hundido toda la ciudad Justo en vuestra posición Aria Es un gusano gigante Están hundiendo ciudades con un puto gusano gigante Joder Y creo que tras esta revelación Y lo que quieran hablar ahora Dios mío Nos vamos a despedir por hoy Aquí en Moradores De sazón Así que Poco más Espero que os esté gustando el juego A mí De hecho, hablo poco porque Porque estoy como muy metido en la acción Y aparte hay tanta acción Que no me deja hablar Que hay una Un helicóptero incluso cuando no Debería caer Esto es horrible Poco más Chicos Chicas Hasta el próximo Capítulo Chao Vamos hacia el helicóptero Delta